Hoy celebramos en este domingo 4 de octubre esta hermosa fiesta de San Francisco de Asís. Las lecturas en este domingo nos hablan de los frutos, que trabajemos en la viña y que demos frutos. En la primera lectura dice que la viña estaba en una ladera fértil. El dueño de la viña removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio de una torre y excavó un lagar. Es decir, estaba alquilando una buena viña, no cualquier viña, la preparó bien. Y el evangelio dice que ese propietario que plantó el viñedo lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores. Era una buena viña. Hoy estamos nosotros celebrando el jubileo de la tierra. El Papa Francisco ha dicho que hoy estamos en el jubileo de la tierra, en este domingo, día de San Francisco. Podemos decir que la tierra, la casa común, la casa de todos, es esa plantación bien hecha, con muchos frutos, buena tierra, bien preparada. Nos la ha dado con ríos, con mares, con árboles, con pájaros, con flores, con una naturaleza increíble, una viña bellísima, una viña que puede dar muchos frutos. También nos ha dado la vida, la vida a cada uno de nosotros, la vida humana. Una vida muy bien hecha, muy bien preparada. Pensemos en todo nuestro ser, cómo estamos hechos por Dios, cómo nos ha el Señor creado con tanta maravilla, con tanto portento. El Papa Francisco también nos ha enviado una carta encíclica. Encíclica quiere decir que es una carta de suma importancia. Una encíclica es una carta que no es cualquier carta, sino que es una carta de suma importancia. Eso quiere decir encíclica, de gran importancia, de gran valor. Y nos ha enviado esta carta encíclica el día de hoy, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Y el Papa, en el primer capítulo de esta encíclica que nos envía hoy, nos habla sobre las sombras de la historia humana. Sombras que hemos vivido en la historia, y sombras que estamos viviendo hoy. Esas sombras que oscurecen la fraternidad y la amistad. Y es lo que dicen las lecturas. En la primera lectura, dice el Señor que, aunque Él entregó una viña buenísima, que daba muchos frutos, bien preparada, bien formada, Él esperaba que su viña diera buenas uvas. Como el Señor nos ha dado una tierra maravillosa, nos ha dado una vida maravillosa, nos ha dado un mundo maravilloso, y Él espera buenos frutos. Pero nos dice el profeta Isaías, que la viña dio uvas agrias. Y en el Evangelio, no le entregaron los frutos al propietario, a Dios. Es lo que dice el Papa en su carta en el primer capítulo. Esas sombras. El Señor espera buenos frutos, pero encuentra guerras, divisiones, todo lo que ya conocemos. No voy a recordarles, porque ya lo sabemos, todas las sombras. Corrupción, envidias, injusticias, muertes, tristezas, esclavitudes, pueblos, pueblos sufriendo, después la tierra, la naturaleza, despales, minas, contaminación de ríos, de mares. Es todo un capítulo que presenta el Papa, este primer capítulo en su carta encíclica, que les invito a que la leamos, donde presenta de una forma muy extensa, muy buena, toda esa realidad del mundo que vivimos hoy, las sombras, las uvas agrias, podemos decir, los frutos amargos. Pero dice el Papa Francisco, que aunque esas sombras son una realidad, que la vivimos hoy, pero que no perdamos la esperanza. Porque la fuerza del amor que nos mostró San Francisco de Asís, la fuerza de la luz de Cristo, la fuerza de la verdad, la fuerza de la justicia, la fuerza de la libertad, brillan. Y no todo es negativo. No podemos perder la esperanza. Y así el Papa dice que podemos dar frutos. Y que hay frutos. ¿Y qué frutos nos pide Dios hoy? ¿Y qué frutos nos pide el Papa en su carta encíclica de hoy? El segundo capítulo de la carta encíclica nos pide, nos habla del buen samaritano y explica el Papa bellamente en ese segundo capítulo de su carta encíclica la parábola del buen samaritano y lo presenta como un extraño en el camino porque se presentaron los que ya tenían su trabajo, su rol, su estructura, su comportamiento definido, su mentalidad como el levita, el sacerdote y vieron al hombre caído y dijeron, pues, nos podemos contaminar. Nos podemos llenar de problemas, de dificultades porque seguían su vida según una estructura, un concepto, una forma de vivir para no meterse en problemas como puede suceder actualmente que alguien atropella a alguien en la calle y se escapa para no meterse en problemas. y ese extraño ese que no, que estaba fuera de toda la estructura que no le importaban los peligros los miedos es el samaritano ese extraño en el camino aparece como alguien que no es normal pues, que no es común que no sigue todas las, que no está atado a las estructuras a ninguna estructura ni a ninguna etiqueta ni a ningún rótulo lo que le importa es servir ese extraño es el samaritano que aparece en el camino y no le importa ya sabemos la parábola el Papa la explica bellamente leamos nuevamente la encíclica que se detiene cura el herido se llena de la sangre del herido lo monta en su cabalgadura va a pagar para que lo cuiden lo lleva a un lugar donde lo sanen lo curen y eso es un fruto que nos pide el Señor ser buenos samaritanos cuidar al hermano liberarnos de estructuras de miedos y volvernos ese extraño ese que no sigue los las estructuras del mundo el pensamiento del mundo sino que sigue el pensamiento de Dios y sirve al otro eso es sin duda hoy un fruto que nos pide el Señor a nuestras vidas ser buen samaritano quitar las sombras que oscurecen la fraternidad el servicio la hermandad la amistad ese es el fruto que nos pide el Señor hoy tercer fruto el tercer capítulo de la encíclica se titula pensar y gestar un mundo abierto bellísimo ese capítulo ese tercer capítulo de la encíclica del Papa que nos ha enviado hoy porque nos llama nos invita a dar el fruto de dejar el egoísmo y pasar al amor es todo un fruto que nos pide el Señor el pide frutos que le demos frutos y el y Jesús y el Evangelio de hoy y el Papa la Iglesia nos pide este fruto salir del egoísmo y amar ver al prójimo ver al otro como prójimo dice el Papa y va a explicar bellamente que el mundo de hoy mira a los demás y le ayuda a los demás y comparte con los demás y es solidario con los demás pero cuando son socios el mundo está así si sos socio mío entonces si podemos compartir las ganancias puedo ser solidario con vos puedo ayudarte podemos negociar socio pero el Señor dice que no miremos al otro como socio sino como prójimo que ayudemos al necesitado porque si miramos al otro como socio y no como prójimo le vamos a ayudar solamente cuando tenemos ganancias o cuando nos conviene o le ayudamos solamente al que nos puede remunerar o pagar o recompensar lo que nosotros le damos abiertos a Dios dice el Papa abiertos a Dios esa dimensión de la fe de lo sobrenatural porque el mundo de hoy se cierra a Dios y muchas veces no quiere saber ya nada de Dios y nada del prójimo y este capítulo tercero ese es el fruto que nos pide el Papa abiertos a Dios y abiertos al prójimo pensar y gestar un mundo abierto el fruto salir del egoísmo y entrar al amor el fruto abrirnos más a Dios y abrirnos más al prójimo llenarnos más de Dios del amor de Dios y llenarnos más del amor al prójimo y verlo como prójimo y no como socio cuarto fruto cuarto capítulo de la carta encíclica del Papa el corazón un corazón abierto al mundo es un amor que nos invita el Papa que sea de verdad que sea un corazón abierto al mundo y ahí dedica muchos números a los migrantes porque es un tema que muy querido por el Papa Francisco y al hablar de la fraternidad en esta carta y de la amistad social no puede ser dice él que exista ese mal de los migrantes que más bien tenemos que aprovechar esos intercambios y esas riquezas que traen los migrantes y habla por ejemplo de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que están haciendo mucho bien y que el pueblo de Estados Unidos los necesita y están enriqueciendo cada vez más esa nación para poner un ejemplo así que es un corazón abierto y ese es el fruto que nos pide el Papa un corazón abierto al mundo y ese es el fruto que nos pide Dios hoy que quiere encontrar en nuestras vidas un corazón abierto al mundo quinto fruto indudablemente el Papa toca de una forma bellísima la mejor política porque y habla el Papa ahí de los diversos sistemas o gobiernos que hay en el mundo y lo presenta bellamente los populistas los neoliberales y habla de que de las cosas negativas que puede tener la política pero el fruto es el reto que nos pide el Señor es que trabajemos todos para que la política sea buena en sentido amplio la política es el buscar el bien de las personas que realmente sea eso un promover a la persona y se promueve a la persona que tenga su trabajo para que lleve una vida digna eso es muy importante y ahí describe en ese capítulo quinto la mejor política y yo les resumo de esa manera ese capítulo que la política debe promover a la persona humana no denigrar a la persona humana el Papa lo presenta bellamente no es en este momento que les estoy haciendo una una explicación de toda la encíclica sino que les estoy motivando para que busquemos esos frutos y el mundo de la política pues no es solamente los políticos sino que es toda la comunidad los que tenemos que promover pero si los que tienen responsabilidad o liderazgo tienen una un un mayor un llamado más urgente más grande para responder y dar esos frutos pero todos estamos involucrados en que los sistemas políticos deben de promover a la persona humana promover la dignidad de la persona humana y ahí entran todos los derechos que tienen las personas a la vida a los a sus derechos humanos tenemos que dar esos frutos porque eso si se maneja mal como en ciertos aspectos o ciertos políticos la manejan mal la política entonces eso daña la fraternidad y la amistad social daña los pueblos el papa lo explica bellamente tenemos que profundizar en ese capítulo quinto el sexto fruto el sexto capítulo de la carta encíclica el diálogo y la amistad y en el diálogo habla de procesos de encuentro que nos lleven a una paz profunda y sólida porque si no hay diálogo la paz sin diálogo es superficial y frágil pero pero con un proceso de encuentro a través del diálogo que nos encontremos todos puede construirse una paz profunda no superficial y sólida duradera y ese es el llamado que hace el papa procesos entonces a través del diálogo que nos lleven a la paz profunda y sólida y la amistad habla también en este capítulo sexto de la amistad derecho sabemos la amistad social lo que el está trabajando con el concepto de la amistad ser amigos no es imponer al otro no es denigrar al otro ser amigos es que el el otro el amigo sigue siendo sí mismo sigue siendo uno mismo o sea no es que mi amigo deja de ser persona deja sus derechos deja de ser el mismo por hacerse mi amigo el amigo sigue siendo el mismo y y diferente y ser diferente no es porque es mi amigo no es esa la amistad porque es mi amigo deja de ser el mismo y deja de ser diferente o pensar diferente esos son conceptos de la amistad y eso es lo que explica el Papa la amistad social como fruto entonces el diálogo que da procesos de encuentro que nos llevan a una paz profunda y sólida eso es el fruto que nos pide Dios hoy procesos de encuentro que construyan una paz duradera firme sólida profunda ese es un fruto importante que nos pide Dios a nosotros hoy que trabajemos cada uno de nosotros y la amistad social respetando al otro dejando que el otro sea el mismo sin que cambie y aunque sea diferente podemos ser amigos aunque piense diferente podemos ser amigos no por eso vamos a ser enemigos personales ni familiares ni sociales esos frutos de la amistad social es un fruto que nos pide hoy el evangelio esos son los frutos que pide el a ver si los encuentra en nosotros si no trabajemos y entreguemos esos frutos y también el papa la iglesia nos pide esos frutos séptimo fruto séptimo capítulo de la carta del papa camino de reencuentro y en este camino de reencuentro los frutos que nos pide el papa la iglesia son procesos de sanación muy importantes estos procesos de sanación porque nos hemos venido enfermando humanamente psicológicamente muchos especialistas dicen que después de esta de estas crisis políticas económicas sociales sanitarias hay muchas personas que son afectadas psicológicamente y mentalmente son daños tremendos los odios las guerras dejan secuelas dejan secuelas profundas muy malas en la en la humanidad en la persona humana y aquí los frutos que se nos pide es buscar esos procesos esos caminos de sanación y el papa explica que esos procesos de sanación esos frutos que nos pide el señor hoy y la iglesia se trabajan desde la verdad porque si si no hay verdad entonces los procesos de sanación no se pueden dar vienen más mentiras vienen más engaños y nunca se sale nunca se camina en ese proceso de sanación la verdad la justicia habla de la reconciliación y del perdón el papa dice de que el perdón no es cerrar un ojo al criminal cerrar un ojo al que hace la maldad cerrar un ojo al que al que hace daño y que siga haciendo daño ah lo perdonamos es perdón pues y que el malo siga haciendo su maldad no es eso el perdón lo explica muy bellamente el papa al hablar del perdón de la reconciliación de la misericordia y aquí nos invita en este proceso en estos caminos de reencuentro en estos procesos de sanación también a involucrarnos a todos todos tenemos que ser estar involucrados en estos procesos de sanación para lograr una verdadera paz desde la verdad la justicia la reconciliación la misericordia involucrándonos todos podemos lograr la paz esos frutos son necesarios hoy porque si no esas enfermedades del odio del egoísmo de la corrupción de la injusticia de la mentira son enfermedades que ha dicho también el papa francisco no lo dice en esta carta encíclica sino lo ha dicho en otras catequesis son peor que una peste dice él porque son muy dañinas y son mortales para la vida humana para la vida social y para la vida espiritual la vida del alma por eso esos frutos hoy el señor quiere encontrar en nosotros y por último el último capítulo son ocho capítulos los que trae esta carta encíclica que vamos a seguir leyendo y seguir meditando es que las religiones están al servicio de la fraternidad y de la amistad social que significa eso que la fe no es una cuestión privada como muchos quieren hacerla o quieren vivirla o otros quieren imponernos eso que sea privada que sea relegada a la sacristía de la iglesia y que no salga o que sea una cuestión privada de la persona y que no tenga que ver con los demás con la sociedad y dice el Papa no la religión la fe no puede quedarse al margen de un mundo mejor la fe tiene que influir para que exista un mundo mejor mi fe si tengo fe verdadera si es integral es decir la vida eterna la vida espiritual y la vida humana la vida social tiene que involucrarse en un mundo mejor la fe tiene que involucrarse para dar estos frutos de fraternidad en la humanidad y de amistad social en nuestro mundo son ocho capítulos yo le llamo ocho frutos que nos pide el evangelio de hoy el señor vino a buscar frutos a su viña y no se los no se los dieron buscó frutos en su viña y encontró solo uvas agrias pues aquí tenemos si nos preguntamos que frutos quiere el señor en esta carta encíclica fratelli tutti hermanos todos tenemos ocho capítulos que les he sintetizado presentado hoy alguna idea de ellos para que lo leamos esta semana para que profundicemos en nuestras familias en nuestros grupos en nuestra sociedad que la leamos todos como vemos estamos involucrados todos no solo vamos a decirle a los políticos que lean el capítulo quinto no tienen que leer los ocho capítulos las familias tienen que leer todos los capítulos todos tenemos que involucrarnos para que el señor encuentre estos frutos en nosotros en nuestra sociedad en nuestra iglesia en nuestra familia en nuestras vidas ahí tenemos pues como una misión una tarea unos frutos con los con los cuales tenemos que entregarle al señor hoy Dios y la iglesia a través de esta carta del Papa Fratelli Tutti nos pide estos frutos en estos ocho capítulos bellamente presentados por el Papa Francisco le pedimos al señor que este evangelio y esta carta encíclica del Papa hermanos todos Fratelli Tutti pueda cumplirse en la vida de nosotros y así el señor encuentre frutos en nosotros que no encuentre solamente el primer capítulo sombras uvas amargas sino que encuentre la verdadera fraternidad y amistad social en nuestro mundo continuamos nuestra celebración presentamos al señor nuestra profesión de fe de fe de fe de fe de fe de fe Gracias por ver el video.